A continuación podemos observar la información ya resumida con respecto al préstamo que queremos solicitar para cubrir los proyectos del siguiente año. Los bancos que nos presentaron una propuesta son Bancos a capa, tasa nominal .18 o 18%, debido a que la capitalización es trimestral, el número de periodos por año es 4, esto se debe a que son 4 trimestres en el año. Bancos a capa, tasa nominal .178 o 17.8%, capitalización mensual, por lo tanto el número de periodos por año es 12, debido a que tenemos 12 meses en el año. Bancos a capa, tasa nominal .18.5 o 18.5%, capitalización anual, por lo tanto el número de periodos por año es 1.